No, no, lo que decía la gente, yo, el que tiene un poco de tenis sabe que es fácil, no hay nada, estos pibes jugan todos muy bien. Ayer fue durísimo, el partido de David fue durísimo, y hoy, no sé, estoy tratando de llegar hasta la cancha, a ver si me puedo enterar. Escuchame. ¿Es el año? ¿Es el año? O sea, tenemos todo de local, si es que es el que pasa con esos términos. Ahí está Ricardo Darin, el hincha, que lo vemos en todas las series de Copa Davis.